Vale, muy buenas gente, aquí Abelitor95, otro día más, en el capítulo 12 de Rise of the Tomb Raider, acabo de hacer el capítulo 11 ahora mismo, vale, en directo lo acabo, lo acabo de hacer, así que va todo bien, no ha cambiado nada, vale, va todo bien, parece que va todo bien, así que, nada, hola a todos y nada, no ha cambiado nada. Acabo de hacer el directo del 11 y voy a seguir un ratito más con otro capítulo. He separado directos porque así no tengo que cortar vídeo, vale, o sea, quiero decir, como esto lo resumo a YouTube, si lo hago así, de esta manera, no tengo que después cortar el vídeo por la mitad, ¿sabes? Es como cortar el vídeo por la mitad, que es un poco más cansino. Vale, pues vamos, vámonos. Estoy mirando por aquí, no hay mucho que haya lijos, estoy por ahí arriba, pero como no puedo ir, o al menos no consigo, tengo algunos problemillas, pues bueno. Me voy a este campamento, ¿vale? Y sobre todo que me hace falta mucho equipo. Eh, espérate, si me voy a otro campamento, pues necesito ir aquí. Vale, viaje rápido. Aquí. Como suena la Play, ¿eh? Como veas. Suena fuerte, ¿eh? Las PlayStation. Y muchas gracias a la gente que me ha seguido, ¿eh? Ahora, los dos últimos seguidores, muchas gracias. Estoy más cerca de... Cada vez más cerca de llegar a mi meta, mi meta más cercana, que son 50 seguidores. Y ser afiliado, claro. No es 50 seguidores por nada, es ser afiliado. Porque ser afiliado ya da un poco más de opciones, ¿no? Me pueden donar. Y tengo que informarme más, ¿eh? Porque tengo que ver... Pero psicológicamente, ser afiliado ya es algo, ¿no? Ya es un paso. Que también es importante. Vale, vamos a ver. Bueno, bueno. Enciende la almenara del pináculo. Vale, pero da un momento que acabo de abrir el alijo. Ahí. Lo acabo de ver. Muy bien, dos pieles. Algo más. Bueno, aquí se puede subir, pero... Poquita cosa, la verdad. Poquita cosa más, sí. Vale, pues vamos a... Mira, aquí hay un baúl. Ahí hay otro. Lo he visto, acabo de ver. Ah, ¿dónde está el que ha liado? ¿Tú? ¿Eres tú? No. ¿Quién es el aliado? ¿Qué aliado? A ver, voy a subir. Me salía aliado cercano por aquí, pero no sé quién... ¿Quién es? No hay nada. Voy a subir aquí, a ver. Bueno, también puedo subir por aquí arriba. De hecho, hay un monolito aquí. Eh, hola. Griego nivel 7. Pues me estaba quejando mucho de que... De mucho griego y tal. Me estaba quejando un huevo, pero... Al final va a tener sentido y todo. Oye, ¿dónde está el aliado? ¿Qué me ha dicho? Me ha dicho que había un aliado. Mira, aquí hay cositas. He dicho que hay un aliado y no sé dónde está. Una moneda de hierro con un corte lateral para darle forma de garra. ¿Quizá para quitar clavos? Interesante. Está preparadísima la gente, eh. Preparadísima. Flechas. Venga, cojo alguna. Eh, tumba opcional. ¿Dónde? Por ahí de todo, eh. Ah, esto será, ¿no? No, pero lo que me sorprende es lo de... Lo de tumba, lo de... A ver. A ver, por aquí. Ah, muy bien. Excelente, excelente. Excelente. Perfecto. Eh, ¿y esto? Aquí un baulito. ¿Qué hay? Pieza de pistola pesada. Dos de cuatro. Muy bien. Eh, aquí hay un... Vale, pero eso es para volver, supongo. Por aquí hay una cripta. Vamos a ver si puedo ir. Venga. Bueno, supongo que podré ir, ¿no? Pero... A ver si es que necesito equipo o algo. Parece que no, ¿no? De momento, está bien. Vale, moneditas por aquí. Venga. Y a romper esto. Me está escuchando todo bien igual, ¿no? Es que no he hecho pruebas porque como... Es un directo después de otro. Eh, no he hecho ninguna prueba. Está todo bien, ¿no? Vale, vámonos. Hostia. Guau. Todo bien. Vale, vale. Muchas gracias, Galaxium, por... Tu siempre ayuda. Tu siempre... Buena ayuda. ¿Cómo va el día? ¿Cómo va? Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo va? ¿Cómo va el día? ¿Coño qué hago, tío? ¿Qué imbécil? O sea, es que no... No estoy haciendo nada bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué expresiva eres? ¿Aurorita? Aurora, la médica. Oh, my God. Lo comento. El camino a Quítez fue largo e inclemente. Hubo dolencias, enfermedades y heridas en abundancia. Aurora era una creyente entrenada en las artes de Hipócrates y los grandes sanadores romanos. Es gracias a ella que tanto sobrevivieron al periplo hasta Quítez. Ja, 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 ja. Caluroso. Ah, que hace calor. Aquí como es de noche, aquí es la una de la mañana ya. Así que hace calor. Eh, se está bien ahora. Tengo el ventilador de todas maneras. Tengo un flojito. Pero hace calor de todas maneras, ¿eh? Sí, sí que es verdad, sí. Baja, baja. Baja, que lleva siendo hora de baja. Hay dos caminos, ¿eh? ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el camino bueno? A ver, voy primero por aquí. Vale. El otro, ¿no? Aquí no hay nada. Hay un montón de magenesita de esta, ¿eh? ¿Para qué es? Porque yo no puedo... Es para hacer bombas, ¿no? Pero... ¿Para qué quiero llevar bombas si no...? No sé. Y ahí está. Ha sido fácil, ¿no? Esta cripta. Esta tumba. Bueno, cripta, tumba... Es que le llaman de todo. Pero muy sencilla, ¿no? No hay ningún... O sea, no ha habido ningún puzzle ni nada. Muy sencilla. Vale. Eh, mira, eh. Me he desbloqueado un arco. Vale, guay. Nada más, ¿no? Vale, pues nos vamos. Bueno. No vi de gran cosa. El alquito este, ¿eh? Dale, 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 dale. Vamos a volver. Vamos a ver si encuentro el aliado cercano, ese que decía. Que había un aliado que me daba una misión. Pero yo no lo he visto. No sé dónde estaba. Eh, 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 vale. Venga, salimos de aquí ya. Y entonces, vamos a ver. He visto antes un... Ah, vale. Es el cofre este que hay aquí. Ja, pasando. ¿Dónde está el aliado que decía? ¿Qué aliado? Aliado cercano. ¿Dónde? ¿Dónde hay un aliado cercano? Ah, este, ¿no? Será esta persona. Coño. ¿Escucháis la tormenta? ¿Esto es una tormenta? No es superchería. Esos lugares son peligrosos, pero también guardan reliquias de nuestra antigua gloria. Sí, ¿no? Espero que no pase, de repente, un Beirut aquí. Hace una década me hubiese aventurado yo misma, pero ahora me vendrían bien tus habilidades. Claro. Otro más. Por supuesto. Pertenecen a tu pueblo. No tenemos mucho, pero tengo estas viejas monedas. Si el oro tiene algún valor para ti, podría darte algunas por cada secreto que encuentres. Es que ha sonado raro, ¿no? ¿No ha sonado muy raro? El profeta y sus seguidores huyeron. No ha sonado como una tormenta. Ay, Siria, Siria. Nunca está tranquila, ¿eh? Nunca está tranquila, Siria. Vale, vamos a ver. ¿Tumba de desafío opcional? Perdón. ¿Dónde? ¿Dónde hay una tumba de desafío opcional? Cerca. Bueno, tengo que ir allí a hacer la misión, pero yo no sé dónde... ¿Dónde estará la...? Bueno. Yo me voy para allá y vamos viendo. Venga. Ahí va. Cuidado. Esto se cae. Cuidadito que esto se cae. Uy, 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 uy. Peligroso está, ¿no? Vale. Vale. Vamos por aquí. ¿Va por tiempo esto o qué? Se cae todo. No sé si va por tiempo o qué. Vale. Vale, 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 vale. Vamos ahí ahora, ¿no? Aquí. Hostia, esto es para el salto de altura. Pues después lo hago. Voy primero a encender esto. Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Oh, flechas de fuego. Flechas de fuego. Flechas de fuego. Bueno, odre de aceite, pero con esto podría hacer flechas de fuego, ¿no? Ahí. Fabricación de flechas de fuego. El odre de aceite permite crear flechas de fuego. Las flechas de fuego pueden prender tela, explosivos y enemigos sin armadura. Selecciono las flechas de fuego pulsando varias veces hasta que se muestre el icono de fuego. La fabricación de flechas de fuego requiere tela, aceite y flechas normales. Guay, me gusta. Pues con esto puedo volver atrás y quemar los carteles que me faltan. Mira, ahí está. Vale, vale, guay, guay. A ver, un momentito. ¿Qué haces? Tira, tira. Tira, sigue. Vale. Jugado. Qué miedito, ¿eh? Vale, dale. Pero... Tengo el fuego. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Me estoy haciendo el imbécil o qué está pasando? O tengo que saltar más. No, 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 no. ¿Qué pasa? Tengo, oh, lo del flecha de fuego. Ahí está. ¿Cuál es el problema? Vale. Es esto, ¿no? Ah, R1. Vale, joder, vale, vale, vale. No lo había leído, soy imbécil. Gracias, Lara. Nuestro pueblo ya lo sabe. Tendrán tiempo para la evacuación. Ven a la parte alta. Reúno a las fuerzas allí. Vale. Venga. Yo parte para la batalla. Reúno a la parte alta de aceite. ¿Tú tienes aceite? Vale. Vale. Dale like. Esto es para enganchar aquí. Pero un momento, porque yo he visto un salto de altura. ¿No puedo volver? Es que ya he visto un salto de altura. Pero voy a tener que volver a subir de forma normal. Pues me voy por aquí y ahora vuelvo, ¿vale? Porque veo un salto de altura ahí que he visto. Vale, vuelvo a bajar. Vuelvo a bajar. Ahí había algo que me interesa. Ahí. 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 Espero hacerlo bien a la primera, porque como tenga que hacer todo esto. Otra vez, porque fallo en el salto de altura, me cabreo. De todas maneras, volver a la base soviética. Pero cuando tenga también el tema este de... ¿Cómo era? No sé qué, de carrete, ¿no? Algo así. Creo que se llamaba así, creo. Porque... Así mato dos pájaros de un tiro, ¿sabes? ¿Qué hace? No, ¿qué haces? Tonta el culo. Tontita. Tonta. ¿Qué haces, tío? Si te he lanzado bien. Si te he lanzado bien. He saltado bien. No entiendo por qué ha hecho eso. No entiendo, tío. Y encima vuelvo de aquí. Joder. Joder. Calme, calme. No sé si estoy calmado, pero... Tú no estás jugando, ¿eh? Tú no estás jugando. Pero si estuvieses jugando, pues, hombre... Cabrea. No te mates. Es un rato, ¿eh? Llegar ahí. Y hacer todo esto todo el rato. Vale, a ver. Vale, lo que he hecho antes. Pero bueno. Fin. Vale, a ver. Todavía no, ¿no? He llegado al sitio. Aún no. Es aquí abajo. Baja. Aquí. Vale, pues aquí, en vez de... Ahí va. Esto es un mapa de... Ah, no, no. Me gustó loco. Vale, vale. Venga, esto es fuera. Uy, que me estoy quemando yo solo. Y amuniciones. Está bien. Es decir, cargada. Aquí también. Venga. Bueno, y ahora lo quiero hacer bien, por favor. Porque como falla aquí, me enfado. Como falla aquí, me enfado. Quiero hacer el salto bien, ¿eh? Venga. ¿Era L2 o R2? Era L2, ¿verdad? Vale, perfecto. Ahí va. No, ya, ya, ya. No hemos pensado mucho esto. Ahora, ¿dónde vamos? Allí, ¿no? Venga, ahí está. Aquí está. Vámonos de aquí. Ahí va. Vale, pues... Vamos a seguir con... Vamos a seguir con la misión. Porque aún me faltan cositas por encontrar. Y para esto necesito griego nivel... Nivel 7. ¿Por aquí, ¿eh? Aquí, ¿no? Creo que sí. Tumba de desafío final cercana. ¿Dónde? Por aquí. Una tumba por aquí. ¿En qué parte? No sé por dónde puede ser. Porque ahí... Ahí no será. Es la cueva que dije, vine antes y dije... ¿Ves? Pero por aquí no es. A no ser que esté muy escondido. Porque por aquí no puedo pasar. Por aquí no se puede pasar. No, 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 no. No puede ser por aquí. No. No tengo ni idea. ¿Y vuelves aquí encima? ¿Encima de esta cueva? Hola, jabalí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo está usted? A ver. No puedo subir por aquí. Mira, otra vez. Ah, vale. Pero la que me está diciendo es esta. La que me está diciendo es esa, ¿vale? En este caso la que me dice es esa de allí. Pero... Y voy por aquí. No, yo creo que es la cueva esa. Pero qué raro. En esa cueva no había nada más. Qué extraño. No sé. No sé, no sé. Bueno. Voy a seguir con la misión, ¿vale? Y ya... Y ya iré viendo. No tiene sentido ahora... ¿Esto para qué es? ¿Para qué es esto? Ah, vale. Por ahí bajé antes. Vale. Ok, ok. Vale. Es el monolito que no he podido ver antes. Porque necesito griego nivel 7. Otra vez tumba opcional. Esa es la tumba opcional. Esa es la tumba opcional esto del día. Y ya no se queda un vasón. Qué bueno. Hola. ¿Qué tal? Hola. ¿Qué pasa aquí? Un poquito de acción porque... No había acción en este capítulo ni en el anterior. Un poquito de acción. Un poquito de acción. ¿Dónde está la fuente divina? ¡Dímelo! ¡Para! No hagas daño a nadie más. ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Espera! ¡Hay un mapa! ¡El Atlas! ¡Te mostraré el camino! Vale. Dime más cosas sobre el Atlas. ¡Eh! Tonto, ¿no? O sea, girarse ahí es que parece imbécil. Escopeta de corredera. Toma. En fin. La escopetilla. ¡Bumba! ¿Qué pasa ahora? ¡Nos atacan en el límite de la aldea! ¡Si Dios! ¡Necesitamos vuestra ayuda! Vale. ¡Eh! ¡Ha venido arribísima tú, eh! Hasta luego ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde vas? ¿Vale? Bueno, si viniese a mí, perfecto, ¿eh? Voy a ser yo quien me queje. Voy a curar. Aquí. No están todos muertos, ¿no? Joder. Voy a coger todo lo que pueda. Coño. Coño. Hostia. ¿Cómo coño mato a ese? Tengo que dar al tanque de atrás, ¿no? Pero, joder, si no. Joder, qué malo soy, tío. Pío, bueno, si te he dado. Dale. Joder. Joder. Nos miramos. Los nativos nos han superado. Hombre, gran fotografía ha vuelto. Necesito el poder de la fuente. Y seguro que lo tendrás. No pierdas la fe, Ana. Es la voluntad de Dios. Nuestro éxito es inexorable. Por favor, encuéntralo. Mi tiempo se acaba. ¿Qué tiene en la mano? Igual le ha pasado algo que he visto pero no lo recuerdo. He llegado tan lejos. He aguantado tanto. Estas barreras que me impones. Estos pecados que me fuerzas a cometer, han de tener un propósito. Solo tú puedes mostrarme el camino. Dame fuerza para continuar. Por ella. Por la Trinidad. Por favor. Enséñame el camino. No. Es para hacer los ritos raros que hace este pago. Vale. La sangre será pues. A ver. ¿Qué tal va? Pobre padre nuestro que estás en los cielos. Ahora te leo. Cuando acabes las cinemáticas, te respondo. Quédate conmigo. No te vayas. Lo siento. Tu pueblo no se merece esto. Es nuestro camino. Nuestro deber. Nunca ha sido fácil. Comprendo lo que significa perder, amigos. La Trinidad no va a parar, ¿verdad? Lo dudo. Tienen muchos recursos. ¿Y el Atlas? Es un mapa para ir a la ciudad antigua. Pero la Trinidad no lo encontrará en la torre. Una parte de mi pueblo vive en esas ruinas. No están listos para lo que se les viene encima. Yo puedo ayudarles, Jacob. ¿Lo harías por nosotros? ¿O por lo que buscas? En este momento es lo mismo. Volveré con refuerzos cuando atienda a los heridos. Qué labia. Tiene esta chica. Estamos muy mal, Jake. El ataque nos ha destrozado y no tenemos que enviar a la Acropolis. He hecho un directo de dos horas de esto. Lo he parado para poder subirlo a Youtube después bien. Sin tener que cortar nada. Y ahora haré otro de una hora y cuarto, hora y media como mucho. Ya está. A ver, que aquí está todo muy mal. Todo muy mal. ¿Dónde estoy, por cierto? Ah, estoy aquí arriba. Vale, voy a coger todo lo que... Todo lo que veo por ahí. Como eso. Siempre lleno todo, eh. No veas. Hombre, uno tiene que... No tengo más cosas que hacer. La verdad, no tengo muchas más cosas que hacer. Y tú tampoco, por lo que veo. Tampoco tiene muchas más cosas que hacer. Eh, flechas. No son flechas. No, no, no. Eh, ¿puedo girar por aquí? Pues macho, ¿me podéis dejar algo? Hacer algo. Esto es aceite, ¿no? Vale. I like it. Ja, ja, ja. Estás full. Estoy en el descanso. Vale, vale. Te perdono. A ver, a ver si puedo recargar todo. Vale. Es que por aquí estoy volviendo atrás. El documento este. A ver, aquí hay un documento. ¿Dónde está? Está aquí y por aquí. A ver. Pues hierbecita. Está por aquí a la derecha el documento. Pero ya me dirás tú cómo coño ir por aquí. La verdad. Ya me dirás tú cómo acceder aquí. Porque yo no lo sé. Igual en un futuro puedo volver aquí. Cuando esto haya dejado de arder y esta gente haya... haya dejado esto más o menos bien, pues a lo mejor puedo ir. Pero de momento yo creo que no. No tiene pinta de que me dejen pasar. Está todo así... con las historias estas. No tiene pinta que ahora me dejen hacer nada. No, no, no me dejan, no me dejan. Supongo que esto cambiará. Esto como no para de cambiar los mapas. Coge el arco. ¿Para qué? Me has fumado ya. ¿Qué has fumado? ¿Hay algo aquí? Vale, botellas. ¿Por qué hay botellas aquí? ¿Puedo quemar algo? Vale, munición. Esto me gusta, el mapita este. Vale. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Bueno, ¿qué me has revelado? Eh... Un poquita cosa, la verdad. ¿Qué por ahí arriba? ¿Aquí arriba no puedo ir todavía, no? Pues sí puedo. Que va. No, no, no. Por aquí arriba no puedo ir. Ni por aquí. Ni por aquí. Supongo que esto me lo abrirán. Esta puerta me la abrirán o alguna historia. Ayuda a esa gente, mala persona. Pero que no puedo hacer nada de... Solo puedo decirle hola. ¿Necesitáis alguna cosa? Sobreviviremos. ¿Han visto? Están muriendo y dicen... Nada, nada, estoy bien. Pues nada, que le den por culo. Que le den por culo. ¿Por aquí? Nada, nada. Vale, aquí hay... ¡Dios! Pongo munición. ¡Dios! Aquí hay un documento. Han pasado meses desde que las nieves de la montaña enterrasen el corazón de Kitez. Enviamos una partida en búsqueda de supervivientes o de comida, pero ningún hombre ha regresado. Los glaciares emiten sonidos, pero ignoro si hay gente viva aprisionada. Podría ser el crujido del propio hielo, pero me atrevo a reconocer que parecen voces de hombres. Quizás los fantasmas de los guerreros del profeta patrullen aún las calles heladas. Ya no enviaremos a nadie más. Tenemos que aceptar que hemos perdido al profeta y la ciudad. Y que nos hemos quedado solos. Una orgía de caras. Mira, mira. Haz caso a eso. Sígueme si te está gustando. Avelator95. Hay que hacerle caso a eso, eh, chavales. La gente que está viendo esto... Hay que hacerle caso. En breves me salgo. Vale, vale. No, cuando quieras. Yo, la gente que entra, aunque sea un ratillo, yo... Bienvenido. Eh, rifle desbloqueado. Guay. Ya te sigo. Ya, 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 ya. Pero para todo el mundo. Vale, pues ya está. Voy a seguir yendo por aquí abajo. No puedo hacer mucho más. Porque no puedo acceder aquí arriba. Así que... Aunque sí que me he desbloqueado aquí varios documentos. Estos de aquí abajo. Esto está guay. Esto sí que está bien. Pero bueno, ya iré. Ya iré. Porque encontraré un campamento o algo en un futuro. Eh, bueno. Vale. Soltamos. Tumba de desafío opcional cercana. Pero hay tumbas por todas partes, tío. Y yo nunca las veo. ¿Dónde están las tumbas? Ya estás cerca de tu meta. Uh, nivel de batería abajo. A ver si me aguanta. A ver si me aguanta, eh. Sí, me quedan ocho. Eh, dos personas me han seguido. Son de FC, vamos. Eh, mira, nuevo acampamento. Lo quiero ver. Que yo estaba diciendo. Eh, ¿dónde coño está? Aquí. Dos personas me han seguido de FC. Y... Poco a poco. Quedan ocho. A ver. Susurro lúgubre. Ojalá pudieses contemplar la vista desde mi tienda Lara. La excavación está preciosa al atardecer. Cuando los últimos rayos de sol se pierden tras un largo día de trabajo. Las ojeras se encienden una a una. Y el olor de la carne asada se esparce por todo el campamento. Me han dicho que es cobaya. Yo no he querido, pero Rod se ha comido dos. Tal vez te traiga aquí la próxima vez. ¿Cómo te fue el examen de historia? Esos eran mis recuerdos más felices, papá. Cuando me llevabas a las excavaciones. Sobre todo cuando me dabas mi propia diminuta parcela para que la excavase. Me gustaba tanto sentirme parte de algo importante. Por cierto, ese examen lo bordé. Vale, voy a ponerme estos reflejos de duelista. Que aumenta la experiencia cuando esquivo y tal. Venga. Ponte a cargar. A ver si me dura. Es que paso de... Me da palo. Si se me acaba la batería lo pongo, vale. Pero si no, da igual. Porque a lo mejor acabo el directo antes de que necesite cargar. Vale, aparte de esto, armas. A ver que puedo mejorar todo. Voy a mejorar la escopeta. Porque la escopeta no la he tocado. Tengo otra, ¿no? La heraldo. No sé. Accesorio choque cónico. Reduce la dispersión de la munición para emular el disparo de escopeta. Escopeta automática. También tiene choque cónico. Lo mismo. Hombre, mejor esta, ¿no? La que mancaban de edad. O sea... Esta tiene mucho menos daño. Y bueno, recarga. Tiene más munición. Y tiene más cadencia, pero... Yo creo que me quedo con la otra que pega más. Sí, yo creo que sí. Ah, me quedo con esta de momento. A ver. Voy a mejorar. Voy a poner cono de forzamiento. Para hacer más daño. Modificación de disparos rápido para más cadencia. Y ya está. Y después la pistola. Pues... Procar lubricado para más recarga. Vale. Por cierto, ¿me han dado otra o soy yo? No he conseguido. No, he puesto la pesada 2-4. Vale, nada, nada. Nada, 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 nada. Nada, nada, nada. ¿Me han dado un arco antes? Puede ser. Hay zona onírico esto, ¿no? Eh. 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 Vale. Eh... Pum, 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 pum. ¿En qué estaba pensando yo? Quiero hacer un viaje a algún lado, ¿verdad? ¿Por algún motivo? Quiero hacer un viaje. Ah, vale. Sí, claro. Sí, sí. O sea, un viaje aquí. Porque me queda todo esto. Pero... Ya volveré cuando... Porque como esto... Para aquí necesito... Guiriego nivel 7. Ya volveré, ¿vale? Voy a hacer la tumba esta que está aquí atrás. Mira, aquí un buen olito. ¿Puedo hacer esto? Ahora sí. Vale, guay. Habla de algo escondido. Como todo. Como todo, todo el rato. Está todo escondido siempre. Aquí una mochila, una mochila estas. A ver. Vale. Secretitos. Tiene cositas por aquí abajo, eh. Bueno, sí que iré antes, eh. O sea, antes de seguir con la principal, sí que intentaré coger todo lo que... Lo que buenamente pueda. Y ya sé, ya sé. Coño, pesado. Pesado, que era un pesado. Que era un pesadito. Vale, no. Tengo que ir por el... Tengo que ir por el tronco. Y no mal vamos. No voy por aquí. Mal vamos. Vale. Aquí había aceite. Por aquí hay camino. O de hecho es que es por ahí. Por aquí. Zona desconocida. Aquí no me han... Aquí no tengo ningún tipo de... No hay verbo, ¿no? De chapuzo. O sea, quiero decir... Un momento, un momento. El otro es para ir para atrás. Chapu, claro. Haces un chapuzón, ¿no? Yo digo lo de chapuzón, pero no hay verbo, ¿no? De chapuzar. Chapuzar no existe, ¿no? Eso es para volver para atrás. Nada, nada. Seguimos. No. Vale. Muchas gracias. Bueno, puzzle. Puzzle. Bueno, esta es sencilla, ¿no? Espérate, la tele se me ha puesto negra. No veo. Vale, ahora sí. Este puzzle... Sencillito, sencillito, ¿eh? No ha sido lo más difícil hasta ahora, ¿eh? Venga. Ya, con sol y todo, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito. Una cesta hecha de plata. Seguro que era puramente decorativa. Pero alguien la usó para llevar el grano. ¿El grano de maíz? Parecen cuerdas. ¿Tengo que sea grano de maíz? No sé, no sé. O sea, no... Que no se me haga mucha cosa. Ahí hay un campamento, ¿eh? Ahí arriba. Bueno, por aquí, ¿no? O sea, no... Por... Poropoporo... Poropoporopo... Ahí. Cali... Caverna del acuífero. La tacumba de aguas sagradas. Wow, el puzzle que va a haber aquí... Me voy a quedar... Ciego, ¿eh? Desde el puzzle que va haber aquí. Ya verás. Alguien irrumpió en este lugar En mitad de la noche Llenaron sus bolsillos con monedas Volcaron las urnas de aceite y vino Y creyeron adecuado faltar al respeto A todos los que están aquí enterrados Se me encoge el corazón solo de pensar Que uno de los nuestros pudiera ser tan insensible Como para profanar este lugar Solo para conseguir unas ganancias terrenales temporales Tenemos que encontrar un modo De mantener este lugar a salvo Incluso de nuestros propios hermanos Vale Fue muy bonito Puedo usar la otra bobina Para aproximar la balsa a la isla Eh... Aquí, ¿no? Ajá ¿Y ahora qué? Entiendo que tengo que ponerla aquí, ¿no? Claro Pero de momento no es tan complicado Ah, bueno, lo podría haber conectado aquí, ¿no? Vaya por Dios Amiga balsa Amiga balsa Ven aquí Bueno, después Quizás haya otra balsa en las inmediaciones Puede que estemos lejos de nuestro hogar Pero eso no nos convierte en bárbaros Cuando nuestros seres queridos fallecen Como ya han hecho muchos esta temporada Los tratamos con el debido respeto Cuando aún no teníamos viñas para producir vino Lavábamos a los muertos con el agua del lago Cuando no teníamos telares en los que tejer sus mortajas Envolvíamos a nuestros muertos en pieles y cuero Antes no llevábamos monedas encima Pero ahora forjamos monedas propias Para que nuestros muertos puedan pagar su viaje al otro mundo Ojalá el precio no fuese tan alto Es para el barquero Monedas para el barquero Vale Bueno Ahí hay algo ahí dentro A ver Venga, vamos a ver Tiene una bonita balsa No, 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 no Hola 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 Pena, ¿no? Bueno Ha fallecido Clara Por 25ª vez Pero bueno Que salte Es que es imbécil Salta aquí Uf No sé Es que Guau No Es divertidísimo esto Es muy divertido Oye, ¿y eso? Quizás haya otro barco A ver A ver Tengo que conectarlo ahí Joder Rápidamente conectarlo ahí ¿No? ¿Para qué es esto? ¿Para qué la manivela, tío? Joder No me dejaba conectarlo al que estaba ahí enfrente No me dejaba Así que igual es Tengo que ¿Para qué es esto? ¿Ves? No deja Ahora sí No he dejado antes, ¿eh? Vale Para acercarlo, ¿no? Vale Bueno Esta ha sido más de habilidad que de Que de Que visual O sea, más de habilidad técnica que de visual Quiero decir Te como la boca Hombre, Paul Aquí todo el mundo Aquí todo el mundo de noche ¿O qué? Aquí todo el mundo de noche Ha venido antes Sergi También de noche En su descanso Ahora tú Joder Un mapita Voy a Por un vasito de leche Pero no me grites Pero no me grites Vale, está aquí Ya he llegado ¿Es un corazón? Corazón Es que no veo desde aquí Tengo Tengo el micrófono aquí Aquí en medio Y ya me cuesta ver aquí el chat Con esto Y esto también Venga No te estoy chillando Te susurro fuerte ASMR Aquí la Biblia Vamos a leer la Biblia un poco Hay que rezar, ¿eh? Hace falta rezar un poco en este directo Que verás Conocimiento anatómico Percibe dónde están los corazones de los animales Usando el instinto de supervivencia O apuntando a una presa Los disparos al corazón de los animales Causan un gran daño Los animales de pieles gruesas Osos y grandes felinos Son inmunes a los disparos al corazón Pulsa R3 para activar el instinto de supervivencia O maté por usar L2 Para apuntar a los animales Y ver el corazón Meh Meh Porque al final te los cargas igual Disparándole todo el rato te los cargas Así que no hace falta tampoco Mucho invento Esto ya está Porque aquí Todo el mapa este es raro Vale, ¿esto qué es? ¿Qué ha pasado con esto? ¿Esto qué es? Debe de haber un modo de cruzar Quizá pueda usar una cuerda ¿Qué dice motivada de la vida? Vete ya de aquí Vete ya Vete ya Están motivadísima Un vasito de leche Un vasito de leche Bueno Muy bien Muy bien Un aplauso para mí Por favor Estoy ya mayor, ¿eh? Para estas cosas Mayor ya ¿Qué pasa? O sea Me he caído Me he tirado aquí ¿Y qué? Vale Saltar y ya está, ¿no? Claro No sé No sé ¿Qué ha pasado? ¿Quién usted? Exactamente Estoy muy mayor Soy un veterano de la vida Valle geotérmico Wow, 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 wow No me he dejado nada aquí atrás, ¿verdad? No No, no, no Vale Antes de Uy, sí Antes de De seguir con la historia Voy a mirar Todas las cosillas Que me quedan, ¿vale? Todos los documentos Y tal Que por aquí Que hay un montón de documentos Historias Voy a ir aquí abajo primero Entonces realmente Voy a subir por ahí No sé qué más rápido No sé si más rápido Ir a este campamento Irme aquí Hombre, aquí hay una Un alijo de monedas Es más rápido Uf, no lo sé No Voy a ir de por aquí Uy Qué lechita más fresquita Como te gusta a ti la leche, ¿eh? Bien fresquita Como te encanta la leche ¿Qué pasa? ¿Por qué no salta aquí? ¿Hay algún tipo de problema? Y yo desconozco Vale, pues vale Hostia ¿Cómo vuelvo? Bueno, pues claro Puedo volver por el Vale, pues nada No puedo volver Parece ser Así que me voy con esto Venga Me vuelvo Aquí Tengo ya los brazos Tengo una marca aquí roja De apoyarlos en la En la silla Voy a No voy a estar mucho más Voy a estar 15-20 minutos más A ver si consigo Algunos coleccionables más Y ya está ¿Eh? Porque Llevo ya dos horas De antes En global Llevo ya tres orillas Y tampoco Es eso Paul Trancan ¿Tú no tienes amigos Paul Que les guste Twitch y tal? ¿Por qué no les dices Que me sigan? Que me vean A ver Otra vez con la tumba ¿Eh? Tumba Opcional Cercana ¿Dónde hay una tumba cercana, tío? Me 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 perturba eso Me perturba ¿Para qué? Si ya estoy yo Hombre, pues para Es que Tú estás muy bien, Paul Pero Claro Uno tiene que crecer ¿Sabes? ¿Era por aquí abajo? Voy a tirarme aquí No parece Es que está esta Está esta historia aquí Mira, este eres tú, Paul Este eres tú ¿Qué te parece? Ese eres tú Es que es muy raro Porque ¿Y por aquí? ¿Algún tipo de De entrada Por aquí abajo? Yo te hago bots Hombre, preferiría gente real, eh La verdad, yo te digo Que me gustaría un poquito más Que Puede ser gente real Qué raro, tío Es que aquí no es Aquí he entrado Tres millones de veces He entrado Tres millones de veces aquí Pero es que aquí no hay Porque Esto no es Porque yo esto No lo puedo quemar, ¿verdad? Claro que no Qué raro, tío Muy raro, muy raro esto, eh No sé No sé dónde está la tumba esta Voy a dejar de darle vuelta Ya la encontraré algún día Pero vamos Puedes quemarlo No, no puedo Si no está en amarillo ¿Ves? Como el bicho es Como el jabalí este Si no está en amarillo No puedes Vale, tengo que Tengo que dar ahora Toda la vuelta, tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía, loco ¿Qué es eso que hay allí? ¿Es un documento? ¿Es un documento eso que hay allí? ¿Eso qué es? Ah, no, es un salto Vale, ese salto ya lo he hecho Ese salto ya está hecho A ver Que sí, que sí Que desafío opcional Que lo que tú quieras Que no está por ningún lado eso Bueno, eh Munición Nada Es un BOE ¿Cómo? ¿Un boletín oficial del estado? ¿Qué dices? ¿Qué coño dices tú? Vale Eh Quiero ir Por aquí Sef El que es un BOE Te he perdido ya hace rato, eh Paul Te he perdido hace mucho rato Vale, sigo por aquí El pollito El pollito me acompaña En mi En mi búsqueda Vale, detrás de esta casa Detrás de esta casa Debería estar un alijo A ver ¿Dónde está? Where is it? Where is it? Eh, por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Ahí Vale, monedas bizantinas Me alegro muchísimo Vale, ahora voy a ir ¿Pero yo puedo bajar aquí? Yo creo que no puedo bajar, ¿no? Bueno, voy a probar Otra tumba Otra tumba Esa mochila Esa mochila está cogida, ¿no? Una tumba Where Where, where, where Parece el valle ¿Qué valle? De hecho es un valle Se llama valle geotérmico El sitio No sé No sé No sé, no sé El de los Caldo El de los ¿Qué pone ahí? Ah El de los caídos No sé dónde está Ya lo encontraré Porque esto Esto ya Ya lo encontraré algún día No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahora quiero conseguir Toda esta morralla Que hay aquí Consigo toda esta morralla Que hay aquí Y Y lo Y lo voy a ir dejando Esto Esto que hay aquí arriba ¿Esto qué es? Porque no se puede No se puede ir aquí, ¿no? Qué raro Qué raro es todo Por favor Qué raro es todo Ah, espérate Por aquí no fui, ¿eh? ¿Puedo ir por aquí? ¿Puedo ir? No Es falso Qué falsedad Caldo gallina blanca Blanca En Amazon Te dan cosas raras, ¿eh? Dime que te dan allí Porque Yo también lo quiero Vendemos Caldo también Hombre, eso intuyo, ¿no? Eso intuyo Voy a pedir por Amazon A Vicrem A Vicrem A A cascoborro Esto de aquí ¿Por qué? Verás tú que he venido para nada, ¿eh? Lo estoy viendo Lo estoy viendo que he venido para nada Hay un documento aquí, ¿eh? Como aquí dentro, ¿verdad? Yo estoy flipando O aquí detrás Me está ahí Pero yo no puedo No puedo hacer mucho Voy a ir por aquí Coger aceite A ver si he venido para nada Porque No puedo ir a la izquierda Ni a la derecha Puede ser, ¿eh? Puede ser que haya venido para nada Esta zona de aquí El documento está aquí Está ahí dentro Pero no puedo ir De momento De momento no puedo ir Hasta que no arreglen El sitio este No voy a poder ir Que pena Oh, oh, oh Que pena Oh, todos muertos Que pena Igual que arriba Tampoco puedo ir Para arriba no hay camino Tampoco Pues a ver si puedo Colarme por aquí O algo Si no, pues nada Si no he venido para nada Chavales O sea, que lo sepáis Que lo sepáis Que habré venido Para ser el imbécil Realmente A ver, escuchas Cuando quieras Oh, yeah No puedo ir por ahí Tampoco Pero qué tipo de falsead Es esta Ala Todo el camino Para nada, eh O sea, no he hecho Pues no se puede ir Joder, qué mal, tío Por aquí tampoco, ¿no? Pues nada No, no En un futuro Podré ir, supongo Podré ir en un futuro Pues poca cosa más Voy a Aquí no puedo ir todavía No puedo ir por aquí todavía Aquí insistaba una cosa Aquí hay un documento Pero bueno Ya lo cogeré Aquí me he dejado alijos Pero bueno, ya los cogeré Voy a seguir, eh Porque De momento no puedo hacer mucho más Así que sigo la historia Y ya volveré Algún día Aquí le he cogido todo, ¿no? En toda esta Zonilla Había algo ahí abajo Bueno Yuhuu Ya Pumba Arriba Arriba Esto es una zona nueva Bueno, de momento Sigue siendo O sea, ahora mismo Zona Zona La Acrópolis A ver Hay un desafío aquí A ver, ¿cuál es? 0 de 6 Hualquitalquis Destruidos Tengo que romper Hualquitalquis ¿Cuánto llevo? Nada, sigo 5 minutillos más Vale Y lo dejo Porque hay gallinas En todas partes Hay algo aquí, ¿no? Jacob Esto es un caos No hay rastro De tu pueblo Puede que Sofía Se los haya llevado A las catacumbas Que hay bajo la torre Pero he perdido El contacto con ella Me pica mucho Vale, la buscaré allí Aquí casi hemos terminado De evacuar a los salinos Pronto Me reuniré Con Ciclo Muy bien, camarada Compañero Fiel amigo Eres mi fiel amigo ¿Hay algo aquí abajo? A ver Es muy sospechoso Para que no haga nada Ahí está, ¿ves? Sabía yo que habría algo Me parecía muy sospechoso esto Los... Los galkitalquis Así se dice en Aguakitalqui ¿Cómo se dice allí en Burritolandia? ¿Tiene otro nombre? La fluida verdad de sus palabras Serpenteando por el foro de Constantino Afirmaba Que no hablaba en nombre de Dios Ya que nadie podía hacerlo Pero su sabiduría era pura Y ninguno de los que estábamos en el foro Podía negar su verdad He de saber más de él Debo volver a escucharlo No veas fotografía Fotografía y cómo está con las fotos Igual aquí en Mexican Land Me alegro mucho Bueno, claro Si es que no tiene más Es un nombre inglés Igual que talqui No tiene más Es que de verdad Vale Vamos por aquí Me está pinchando esto Me está... Coño Mucho rato jugando ya Estoy haciendo el imbécil El documento se ha cogido ¿No? Puede que Sofía Se los haya llevado a las catacumbas Que hay bajo la torre GGVP Bueno, pero no pasa nada Porque esto... Este tipo de juegos En este tipo de juegos Te vuelven al lado Así que... Por ahí, ¿no? Vale, algo más Por aquí Poquita cosa ¡Oh, Dios mío! ¡Qué poder! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? Te juro que no sé lo que ha pasado, ¿eh? Me he perdido ¿Me ha caído agua o qué? ¿Qué ha pasado? No sé lo que ha pasado, ¿eh? Te juro que no sé lo que ha pasado Porque yo no le he dado a... No sé Cosas que pasan En la vida, chicos Eh... Vale Casi le doy al pájaro En vez de al... En vez de al bichillo ese Pop, 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 pop Helicóptero Espero llegar a tiempo Te meto, ¿eh? Que te meto, ¿eh? Hombre, no soy yo No soy yo Eh... ¿Qué? ¿Soy yo o me ha...? Ah, será la caja esta, ¿no? Bueno, pero puedo bajar ahora, ¿no? Con calma Ahí No os peleéis, chicos No os peleéis Por favor No se peleen Pieza de escopeta basculante Vale Oh my god Chiquillo 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 Y gracias por... Mañanas directos Sí, seguro No sé a qué hora Por la tarde no creo Quizás Por la noche Por la noche Seguro que sí Y... ¿Estará el Fotos? No creo No creo Los fiendes casi nunca puede Siempre trabaja Casi siempre puede Lunes, martes, miércoles Esos días siempre puede Pero fiendes creo que no ha podido Hasta ahora Pollitos, pollitos A ver Oh, Dios mío Otro documento Venga Es que no sé si pillar El Fall Guys Piatro Pero nuestro vínculo Son 20 euros Ahora te lo digo Y van a sacar la temporada 12 Pronto Con nuevas pruebas Y tal Fíatelo y cuando hagamos directo Nosotros dos O... Y estás por ahí Pues jugamos los tres A ver A ver ¿Qué me das aquí? Pieza de escopeta automática 1 de 4 Vale Muy bien Algo más por aquí Aquí hay flechas Que no puedo más Aquí hay Nuevo campamento descubierto Bazar del resto ¿Qué es esta zona? Vale Pues mira Me viene bien Porque lo vamos a dejar aquí Vale Aquí no hay nada Así que ahí Pero que no lo puedo coger Vale Pues lo dejamos Aquí En este campamento No deje de hablar Hace tiempo Hace tiempo que crucé ciertas líneas Y no hay vuelta atrás No hay forma de borrar el pasado Está siempre conmigo Tengo que ayudarles Está claro que la gente de Jacob moriría por él Y él por ellos Un poco desfasado Ese tipo de lealtad No se ve mucho Un poquito desfasado El audio Y los subtítulos Que bueno Yo no me quejo Si lucho con ellos Puede que Jacob confíe lo suficiente en mí Como para contarme lo que pasa en realidad Vale Ahora que esta señorita Deja ya de Parlotear Este ha durado menos que el otro El primer directo ha durado dos horas Pero Estoy cansadito ya Son las dos de la mañana Aquí en España Así que ya está bien Bueno Muchas gracias a todos los que Habéis visto Los que habéis estado en directo Los que están ahora Los que vean Este en diferido Voy a subir esto en Youtube Con todos los directos que hago Así que seguidme en Youtube Suscribíos ahí Si queréis Si queréis Y también seguidme en Twitter Instagram Que allí Aparte de poner mis cosas Pues Aviso siempre De cuando hago directo Y Descanse Tú también Y nada más Y sobre todo Seguidme en Twitch Que es lo que más me ayuda Si veis esto en algún lado O lo que sea O lo veis en Twitch O lo veis en Youtube O lo que sea Y os gusta Mi contenido He hecho también otros juegos Miradlos Puedes seguirme en Twitch Que es lo que más me Me ayuda a crecer ahora mismo ¿Vale? Así que nada más Muchas gracias a todos Y hasta el próximo capítulo Que Será mañana Seguramente Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!